En este caso, en el año 1921, cuando fue el escenario de la independencia, vinieron muchas embajadas para bajar para los ejércitos independientes. En la calle de Lima, no había teleponía, no había teleponía, no trabajaba. En muchas facciones constantes, vinieron sus cartas para bajar a la independencia. En esta caso, se lo fue la embajada de la picante. Entonces, también la cuenta Asher, era muy una cosa curiosa ver en la puerta a la Guardia Suiza. Todos los han sido todos parados en la puerta, en el comienzo de la ciencia. La gente parada es que se pararon en la agua, pero sí es la verdad que se tuvo una embajada de la picante.